Si vives una vida sin sentido, eres como una burbuja. Si te dejas llevar por la corriente, eres como una burbuja. Si tu vida es un caminar sin rumbo, eres como una burbuja. Si explotas a la primera de cambio, eres como una burbuja. Sé fuerte. Pon razón en tu vida. Marca tu camino dejando que Dios lo marque. Ten paciencia. No pierdas nunca la esperanza. Pídele a Dios una fe sólida, una fe verdadera. No una fe teórica, sino una fe práctica. Jesús, Dios, te ayudará. Tú solo tienes que pedírselo. Eres libre, amigo mío.